Hola queridos seguidores. Anderchel, uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas turcas, se sentó esta vez a la orden del día con su vida amorosa. La famosa actriz mantiene su lugar en la agenda con una nueva relación que su ex novio Kerem Bursin vive delante de sus ojos. Aquí tienes todos los detalles de esta complicada historia, Anderchel y Kerem Bursin ruptura. Anderchel y Kerem Bursin rompieron en 2022 tras una relación que duró muchos años. Esta separación supuso el fin de una de las parejas de famosos más seguidas de Turquía. Tras la separación, ambas partes comenzaron a vivir su vida privada lejos de las cámaras. Sin embargo, incluso después de su separación, Anderchel y Kerem Bursin siguieron comunicándose entre sí. Esta sería la primera pista de que su relación no había terminado del todo. Entrada de Hakan Sarbank. En un periodo en el que la agenda no se calmaba, Hakan Sarbank entró en la vida de Anderchel. Hakan Sarbank era uno de los nombres de éxito en el mundo de los negocios, y también era conocido como un nombre conocido en el mundo de las revistas. El acercamiento entre él y Anderchel se convirtió rápidamente en la agenda de la prensa sensacionalista. Hakan Sarbank y Anderchel comenzaron a mantener una relación sentimental. Este nuevo amor atrajo gran atención de los medios de comunicación y los fans. Aunque al principio ambas partes prefirieron vivir su relación en silencio, este amor no tardó en hacerse un hueco ante las cámaras. La reacción de Kerem Bursin. La relación sentimental de Anderchel y Hakan Sarbank llamó la atención de Kerem Bursin, especialmente del antiguo amante de Anderchel. Kerem Bursin tuvo que ver el nuevo amor de su ex amante a través de los medios de comunicación. Este nuevo desarrollo que experimentó el dúo tras su separación afectó profundamente a Kerem Bursin. Encuentro de Hakan Sarbank con la familia de Anderchel. Supuestamente, el momento en el que los acontecimientos alcanzaron su clímax fue cuando Hakan Sarbank decidió reunirse con la familia de Anderchel. Anderchel pareció mostrar la seriedad de su relación cuando quiso presentar a su amante a su familia. Sin embargo, esta situación puso muy celoso a su antiguo amante Kerem Bursin. Kerem Bursin se enteró de este acontecimiento a través de los medios de comunicación y su reacción fue muy fuerte. La idea de que Hakan Sarbank conociera a la familia de Anderchel afectó profundamente a Kerem Bursin emocionalmente e incluso le provocó celos. Este acontecimiento, que el dúo vivió tras su ruptura, puso de manifiesto una vez más la complejidad de su relación. Reacciones de los medios y los fans La decisión de Hakan Sarbank de reunirse con la familia de Anderchel atrajo gran atención de los medios de comunicación y los fans. Numerosos programas de magazines, revistas y páginas web de noticias examinaron en detalle este acontecimiento. La reacción de Kerem Bursin y el encuentro de Hakan Sarbank con la familia de Anderchel se convirtieron en objeto de curiosidad tanto para los medios de comunicación como para el público. Especialmente la reacción de celos de Kerem Bursin y la complejidad de su relación, sigue afectando al mundo sensacionalista de Turquía. El conflicto emocional entre Anderchel, Hakan Sarbank y Kerem Bursin sigue atrayendo la atención de los medios y los fans. Mientras se espera con impaciencia cómo seguirá su relación en los próximos días, los fans de estos tres nombres famosos parecen continuar siguiendo de cerca los acontecimientos. Anderchel y Kerem Bursin, una de las parejas de famosos más comentadas y seguidas de Turquía, no se caen de la agenda de los tabloides ni siquiera después de su separación. Esta vez, un incidente sorpresa entre los ex amantes despertó gran curiosidad entre los medios y los fans. Y aquí todos los detalles de esta complicada historia, ruptura de Anderchel y Kerem Bursin. Anderchel y Kerem Bursin pusieron fin a sus largos años de relación en 2022. Esta separación marcó el final de una de las parejas más queridas de Turquía. Ambas partes protegieron su vida privada tras la separación e intentaron mantenerse alejadas de las cámaras. Sin embargo, incluso después de esta separación, quedó claro que existía un vínculo entre Anderchel y Kerem Bursin. El dúo se mantuvo en contacto a pesar de su separación, y esto fue una pista de que su relación no había terminado del todo. Las cosas se complicaron este año. Se afirmó que Anderchel y Kerem Bursin se unirían en un proyecto que despertó gran interés tanto en los medios como en los fans. No había información clara sobre qué tipo de cooperación sería este proyecto ni sobre su contenido. Sin embargo, esta cooperación hizo surgir la idea de que dos nombres famosos volvieran a juntarse. La noticia de la cooperación del dúo fue recibida con gran curiosidad por los fans y los medios de comunicación. Esto no solo nos hizo preguntarnos cómo trabajarán juntos los antiguos amantes en el mundo de los negocios, sino que también trajo especulaciones sobre qué tipo de historia contará el proyecto, que ofrecerá al público. Entre Anderchel y Kerem Bursin se produjo un hecho sorprendente. Cuando empezaron a circular en los medios de comunicación algunos rumores y especulaciones sobre el proyecto de colaboración del dúo, se afirmó que se había llegado a un acuerdo de prohibición entre los dos famosos. Según este acuerdo, Anderchel y Kerem Bursin estaban obligados a no responder a preguntas sobre el otro durante la promoción, y las entrevistas del proyecto y a no acercarse el uno al otro delante de las cámaras. Este acuerdo fue acogido con gran sorpresa tanto por los fans como por los medios de comunicación e hizo que la cara interna del evento fuera aún más curiosa. Las preguntas sobre cómo el antiguo amor de dos nombres famosos se convirtió en una colaboración, y el motivo de la prohibición ocuparon su lugar en el orden del día. Interés de los medios y especulación de los fans, esta prohibición sorpresa atrajo mucho la atención de los medios de comunicación. ¿Y los fans? Programas, revistas y páginas de noticias empezaron a investigar con curiosidad los detalles de la colaboración de Anderchel, y Kerem Bursin y el motivo de esta prohibición. Los fans intentaron descubrir la verdadera razón de esta prohibición. Mientras que algunos afirmaban que esta prohibición demostraba que los ex amantes aún mantenían un vínculo emocional entre sí, otros sostenían que se trataba de una decisión tomada por profesionalidad y por el éxito del proyecto. La sorpresiva prohibición entre Anderchel, y Kerem Bursin sacudió aún más el mundo sensacionalista de Turquía. La colaboración de estos ex amantes fue una gran sorpresa tanto para los fans como para los medios de comunicación, lo que creó más especulaciones sobre el tipo de historia que presentará el proyecto y el motivo de esta prohibición. Aunque en los próximos días se dará más información sobre los detalles de este proyecto y el motivo de la prohibición, parece que los fans de Anderchel, y Kerem Bursin seguirán esperando con impaciencia estos acontecimientos. Adiós. 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 Adiós.